Música ¡Ey! ¿Qué pasa Doto de Islandia? Bienvenidos a otro vídeo y hoy vamos a aprender a localizar elementos que se nos hayan borrado o se nos hayan despistado en Premiere Para eso nos vamos a nuestro vídeo programa en el que tenemos cargado el vídeo de los pingüinos tan bonito y tan precioso Y vemos como tenemos el vídeo ahí tan tranquilamente Pero como ya os dije en el primer capítulo los vídeos hay que tenerlos localizados y siempre en el mismo sitio Porque en el momento en el que algún vídeo se borra o se mueve pasan cosas chungas Vamos a verlo Yo estoy haciendo el lila tranquilamente en mi carpeta y cojo el vídeo de los pingüinos y lo muevo a otra carpeta Hasta aquí normal, he ordenado el vídeo y no pasa nada Cuando me vuelvo a Premiere, Premiere me dice ¡Oh dios mío! ¿Pero qué cojones has hecho? Y no sale que nos ha desaparecido el vídeo o que no está donde debería de estar Vamos a cerrar esta ventana y vemos como sale aquí la imagen de media offline, medio sin conexión Y en todos los idiomas para que te enteres de que has liado y de que has perdido la localización de donde está ese vídeo Y Premiere no lo encuentra Lo que tenemos que hacer es darle click derecho al vídeo en la biblioteca del proyecto Y buscamos en el desplegable vincular medios Clicamos y se nos abre esta ventanita Que nos dice vincular medios pingüino no está localizable Así que lo único que hacemos es Como tenemos pingüino y localizable Vamos a darle a localizar el botón este de aquí Y se nos ha abierto la carpeta para localizar nuestro pingüino Que está aquí en la carpeta perdido Y aquí tenemos nuestro vídeo del pingüino Le damos a aceptar y así nos ha vuelto a localizar el archivo Alincar tranquilamente y podemos seguir trabajando y disfrutando en paz de Premiere Esto parece una tontería pero creedme que pasa más de lo que nos gustaría admitir Y ya sabéis solucionarlo Hasta el próximo vídeo Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado dale click al botón de me gusta Que tiene que estar aquí abajo Y suscríbete a este canal Y sígueme en mis redes sociales como Facebook, Instagram y el maravilloso pollo azul de Twitter VIVA TODO TODO EXLANDIA